Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí, el doctor Pineda está aquí, yo le iba a dedicar la presentación a él después de su presentación, inauguración sobre la compasión y la empatía. Después de una carrera larga de trabajar con pacientes y la dificultad de manejar los trastornos gastrointestinales funcionales, quiero decir que no es realmente lo que uno haga, sino cómo lo hagas, dónde está la diferencia y de eso se trata esta presentación. Vamos a hablar de destrezas de comunicación para mejorar la relación médico-paciente. Hace varios años, en una reunión internacional de desórdenes funcionales, yo planteé que el concepto de la separación de la mente y el cuerpo predomina, prevalece en nuestro pensamiento occidental y esto ha tenido efectos profundos sobre la atención de los pacientes y la relación médico-paciente. Y en esta presentación les voy a mostrar la evidencia. Hace algunos meses, y en lo que me quiero centrar ahora, es en esa desconexión entre los médicos y los pacientes, en particular en lo que se refiere a los trastornos funcionales de la vida digestiva, pero todos los trastornos médicos. Yo hice una encuesta de pacientes y escribí lo que los pacientes me decían cuando venían a verme. Mi práctica es de remisión y muchas veces he recibido pacientes complicados. Y esto fue lo que oí. Temas de credibilidad, los médicos no me creen, yo sé que esto es real. Frustración, yo quiero que usted me haga una cirugía para que descubra el problema. Preguntas acerca de si estaban locos, usted cree que yo estoy loco, doctor. Esa sensación de aislamiento, de separación. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo, doctor. Me siento tan solo, me siento aislado nuevamente. Falta del poder para controlar la vida y también una idea de vergüenza y de no tener control sobre su vida. Eso lo dicen los pacientes. Hace algunos años hicimos una encuesta de unos 2,000 pacientes con síndrome de colon irritable funcional y consideramos su satisfacción con respecto a los tratamientos y a su médico. Y fue sorprendente que menos del 10% se sentía muy satisfechos o extremadamente satisfechos con la atención y los tratamientos que estaban recibiendo. Y menos del 25% se sentían muy satisfechos o extremadamente satisfechos con sus médicos. De hecho, la mayoría no se sentían satisfechos o apenas estaban un poco satisfechos. Ahora, ¿qué pasa con los médicos? Nosotros hicimos un estudio para analizar fellows de gastroenterología cuando estaban en turnos nocturnos o turnos de fin de semana. Es decir, los llamaban los pacientes y nosotros les administramos un cuestionario con varios puntos y luego le administramos el mismo cuestionario a los pacientes. A los médicos y a los pacientes les preguntábamos qué tan serio creían que era el problema, qué tan discapacitado pensaban que estaba el paciente si la solicitud de la llamada era razonable. Y para los pacientes que están en naranja, a ellos les parecía razonable porque ellos llamaban a su médico. Pero miren la diferencia en cuanto a los médicos. Menos atribución de importancia a la llamada que la que le atribuían los pacientes. Pero se vuelve más interesante porque cuando miramos las respuestas de los médicos en términos de si el paciente que los llamó tenía un diagnóstico orgánico funcional, es decir, IVD versus IVS, podemos ver que tenían unas atribuciones mucho más negativas frente a los pacientes que tenían los trastornos funcionales. Pensaban que no era serio, no pensaban que el paciente estuviese discapacitado, ni siquiera pensaban que la llamada de la solicitud fuera razonable. Entonces vemos esta desconexión. Los pacientes no están satisfechos y los médicos al parecer le restan importancia a la validez de las quejas de los pacientes. Ahora, lo que les quiero mencionar ahora es un poco la filosofía y la historia para proponer por qué esta desconexión exista. Existe hace como dos mil años en la cultura occidental, Platón y después Aristóteles y también Hipócrates, introdujeron el concepto de la integralidad del holismo, el mayor error es que hay médicos para el cuerpo y médicos para el alma, aunque esas dos cosas no se pueden separar. Y este concepto era considerado muy importante en aquella época, esa integralidad, esa unicidad. Después, dos mil años después, la medicina evolucionó, pero más desde el punto de vista galénico. Y eso que quería decir, estudiar los humores del cuerpo, pero sí puedes disecar el cuerpo e investigarlo. Y era porque la iglesia pensaba que el espíritu residía, moraba en el cuerpo, entonces el cuerpo no se podía abrir. En el siglo XVII hubo un movimiento hacia la separación entre la Iglesia y el Estado y unas opiniones seculares que empezaron a ganar importancia en la sociedad en aquella época. Y René Descartes entonces planteó su documento de las meditaciones sobre la filosofía y en ese documento decía que hay una separación entre el cuerpo que es como una máquina y la mente pensante y la mente espiritual. Ese fue el concepto del dualismo. Y como consecuencia de ello, ocurrió algo fascinante para la ciencia médica y fue que se dio permiso para disecar el cuerpo humano, se hicieron autopsias y lo que se encontró fue la morfología de la enfermedad, la patología. Y si pensamos en lo que pasó después, años después, 400 años después, toda la noción de la enfermedad se basa en la morfología, la patología, la histopatología, las imágenes radiográficas, las resonancias, la tomografía, etc. Entonces, esa se convirtió en la base de la investigación biomédica. En aquella época, cuando los pacientes tenían unas conductas que no se podían explicar con base en ninguna morfología, en aquella época, los síntomas o conductas aberrantes se consideraban posesión por espíritus y después se pensó en locura. Y a estos pacientes se los recluía en los asilos y en los asilos no se los podía investigar de manera científica. Entonces, tenemos este concepto de una separación entre la verificación objetiva de la enfermedad orgánica que adquirió prominencia sobre la percepción que tiene el paciente de su enfermedad que nosotros llamamos la enfermedad funcional y fue solo a inicios del siglo XX que se puso en la facultad de medicina la enfermedad mental, por lo menos en los currículos de los Estados Unidos. Entonces, estamos pensando en que la enfermedad tiene que ser más verificable, pero ¿cuál es la realidad de lo que nosotros vemos? Este es un estudio que se hizo hace más de 25 años, lo hizo Kirk Conkey, en donde él estudió a los pacientes que llegaban a la atención primaria y identificó los 10 diagnósticos principales y resaltaba el dolor abdominal y luego prospectivamente estudió el grado en que un diagnóstico orgánico verificable se podría hacer y fue solo un 10% de los casos. Entonces, nos ha enseñado que pensemos en diagnosticar la enfermedad, pero en realidad estamos lidiando con la enfermedad del paciente y su percepción de su salud. Y esto tiene atribuciones negativas, como yo les dije, la enfermedad, la evidencia objetiva y la percepción del paciente de su estado de salud. La ausencia de enfermedad se considera salud, pero la presencia de enfermedad se conoce como sufrimiento porque hay evidencia de ello. Pero ¿qué pasa si hay enfermedad patología sin enfermedad percibida que sea identificable? Eso se llama psicosomático, pero sabemos que eso no sigue de cierto. Podemos tener disfunción abdominal y diarrea, pacientes que están recién biológicos y su estado de enfermedades mínimos, su percepción de la enfermedad es mínima. Pero, y vemos esta conexión, pero esto se aplica a los pacientes funcionales. Paul Valéry, poeta, nos hablaba del arte. Y él decía, cuando vemos los objetos de arte, ver es olvidar el nombre de la cosa que uno ve. Y qué quiere decir con esa frase, que cuando uno mira un objeto de arte no tiene que llegar con sesgos y supuestos, sino que tiene que verlo con ojos nuevos. Y yo quiero decirles que eso tal vez debamos hacer nosotros con base en esta evidencia sobre los pacientes. Sabemos que llega un paciente con dolor abdominal crónico, entonces no hay que empezar a suponer cosas hasta que uno conozca al paciente y uno se pueda formar su nueva opinión. Entonces, para el resto de la presentación quisiera hablar de los detalles de cómo podemos mejorar la relación médico-paciente. Implica recopilar información, tranquilizar al paciente, una relación, establecer una relación terapéutica y también implementar el tratamiento. Ahora, la evidencia de esto se encuentra en la literatura de atención primaria, pero nosotros hicimos un estudio con Ted Katchett considerando la acupuntura y el placebo y estudiamos tres grupos de pacientes. Y vimos la severidad del síndrome de colonia irritable y la respuesta después de estas seis semanas. Ahora, la acupuntura limitada no fue diferente de la lista de espera, pero la acupuntura aumentada, que era el otro grupo, fue significativamente mejor. ¿Qué creen que fue la acupuntura aumentada? ¿De qué se trató este grupo? Bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces yo les cuento a ustedes. La mitad del grupo a la acupuntura se dio en sesiones de dos horas y media de comunicación y en el otro grupo se les dijo a los médicos que solo hicieran el método técnico sin establecer ningún tipo de comunicación con los pacientes. Este es un buen ejemplo, entonces, de lo que yo quiero decir. Yo les voy a mostrar un video y quiero que piensen en este paciente que llega a su consultorio y son realmente dos videos con el mismo paciente y es un juego de roles aquí. Entonces, observen, dura unos minutos y después vamos a juzgar. La relación entre médico-paciente no tiene que ver mucho con lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Veamos dos formas de tratar a un paciente que llega a gastroenterología porque tiene síntomas. La señora Simpson es un hombre de 38 años con una historia de varios años de dolor abdominal y dificultades intestinales. Los estudios de sangre, el enemigo varitado y la tomografía realizadas en los últimos años son negativos. Ha recibido muchos medicamentos, incluido antispasmódicos, fibra, probióticos y antibióticos y no ha respondido. Se está deprimida, frustrada y le pidió a su médico que la remitiera para una segunda opinión. Una conversación inefectiva con el paciente. ¿Cómo le puedo ayudar? Cuando regresé de vacaciones, tendría un dolor como náusea, diarrea, también sentía fatiga y dolor estomacal, doctor. Y el doctor Johnson me dijo que viniera a verlo. ¿Y eso era algo como lo que usted había tenido antes? Sí, pero no tan mal como ahora. ¿Y empeora con el alimento? Bueno, quizás. Es que yo no como mucho cuando me siento mal. ¿Cree usted que es algo que he comido? No sé todavía. ¿Y ha tenido fiebre o diarrea? Creo que sí, doctor. Pero no me tomé la temperatura. Entonces, ¿ha tenido fiebre y diarrea? No, me da extrañimiento más bien, doctor. Pero eso es cuando no como bien, yo lo sé. No sé si una dieta podría ayudar. Y sé que es importante comer las comidas regularmente, ¿no es cierto? Sí sé que cuando como grasa, me da dolor y me siento extraña, como aquí, como un dolor aquí. Doctor, a mí me preocupa mucho esto. Lo siento, no estoy entendiendo muy bien. ¿Qué tipo de problemas fue que me dijo que está teniendo? Normalmente estoy estreñida, pero cuando se pone muy bien la situación, me da diarrea. Esto no va muy bien. ¿Entiende usted por qué? Piense en qué es lo que no está bien aquí. No tenemos tiempo para debatirlo, pero lo vamos a ver el resto del video. Bien. Bien. Quiero hacerle un examen físico y tal vez después podamos hablar más acerca de los planes. ¿Le parece? Bueno, todo parece que está bien. Lo que quiero hacer es hacerle unas pruebas para enfermedad celíaca y también quiero hacerle una colonoscopia. Seguramente va a salir bien. Vamos a asegurarnos de que todo esté bien. No se preocupe. De pronto no es nada para preocuparse. Doctor, ¿qué es lo que tengo? Es que he estado leyendo mucho de pacientes que han presentado los mismos síntomas que yo y dicen que eso se llama colonoscopia irritable. ¿Eso es lo que yo tengo? Tal vez, pero también tenemos que captar primero algo que sea orgánico. ¿Cómo que orgánico? Algo específico que podamos tratar. Si los estudios son negativos, entonces le vamos a dar un antidepresivo y con eso usted se va a sentir mejor y se van a aliviar los síntomas. Doctor, yo no estoy deprimida. Lo que pasa es que no aguanto este dolor. No dije que usted estuviera deprimida. Estos medicamentos le pueden ayudar con sus síntomas. Bueno, veamos qué muestran las pruebas y de allí seguimos. Bueno. Hay varias observaciones que tenemos que tomar en cuenta en este diálogo. El diálogo no reveló mucho contenido clínico relevante, demostró que había malas destrezas de comunicación y tampoco mejoró la relación entre el médico y la paciente. El lenguaje corporal interfirió con la buena comunicación realmente. Él no se presentó con la paciente, muy poco contacto visual. El doctor nunca la miraba y se concentró principalmente en la computadora. El método de entrevista no fue facilitador y tampoco ayudó a revelar información útil. El médico no escuchaba activamente y hablaba desde lo que a él le interesaba en lugar de lo que le interesaba a la paciente. Siempre hacía preguntas cerradas o de opción múltiple y también interruptía con frecuencia. ¿Esto es algo que le ha pasado antes? Una voz muy apresurada, cortada y se frustraba como que no estuviera entendiendo a la paciente. Doctor, me preocupa mucho esto. Lo siento, no estoy entendiendo muy bien. Otra vez, ¿qué tipo de problemas intestinales era que tenía? Después del examen físico, el plan de educación y tratamiento no fue efectivo. Él recomendó unas pruebas sin resumir sus observaciones, sin hacer el diagnóstico y tampoco sin ofrecer educación. Él trató de tranquilizarla y que todo iba a salir bien, que no tenía que preocuparse. Y con eso terminó la conversación y la paciente también nos quedó decepcionada. Bueno, todo parece estar bien, lo que quiero hacer es una prueba para enfermedad celíaca y también quisiera hacer una colonoscopia. Seguramente va a salir bien, pero de esa manera nos aseguraremos de que no hay nada que preocuparse. Entonces, no se preocupe. Doctor, ¿qué es lo que tengo? Él deslegitimizó el diagnóstico posible del síndrome de colon irritable. Él quería identificar condiciones orgánicas. He estado leyendo, doctor, sobre personas que tienen los mismos síntomas que yo y dicen que eso se llama colon irritable. ¿Es eso lo que yo tengo? Tal vez, pero primero tenemos que descartar cualquier cosa que sea orgánica. La sugerencia de darle un antidepresivo para que se sintiera mejor fue algo que la paciente rechazó, porque ella supuso que se la estaban administrando para depresión y ella no consideraba que tuviera depresión. Si los estudios son negativos, entonces yo le voy a dar unos antidepresivos y de esa manera se sentirá mejor con sus síntomas. Doctor, yo no estoy deprimida. Lo que pasa es que no aguanto este dolor. Lo siento, lo siento. Yo no dije que estuviera deprimida. Estos medicamentos le van a ayudar con sus síntomas. Miren, vamos a ver qué nos muestran las pruebas y de allí continuamos. Bueno, veamos cómo es una técnica de entrevista más efectiva con la misma paciente. Y yo quiero que sepan que esta es la misma cantidad de tiempo dedicada a la primera entrevista. Señora Simpson, no soy el doctor Drosman. ¿Cómo le puedo ayudar? Bien, regresé de vacaciones y tengo así como una quemazón en el estómago, además dolor, náusea, diarrea, fatiga. Y bueno, me acaban de pasar a supervisora y creo que así comenzó todo. Empezó como con dolor muscular y fatiga. Luego empecé a sentir aquí algo apretado, un dolor aquí. Y bueno, y empeora cuando como, después de que he comido. No sé, ese es un virus. También tuve fiebre, pero no me tomé la temperatura, pero me parece. Y creo que definitivamente está empeorando. Fui a ver al Dr. Janice y a ver si me podía ayudar. Y él me dijo que viniera para acá a verlo a usted. Cuénteme más de sus síntomas, cómo empeoran, cómo mejoran. Bien, mejora cuando voy al baño, pero empeora después de que he comido. O cuando estoy molesta o de mal humor. Realmente me está empezando a preguntar, a preocupar, doctor. Siento que no puedo salir a hacer ejercicios ni nada. Y además estoy en este trabajo que me ocupa tanto y no sé qué hacer. Y en la casa siento que tampoco estoy bien. No me siento de buen ánimo. Muy preocupada. No sé, doctor, qué me pasa. Entiendo. Veo cómo esto está afectando su vida. Sí, me parece que nadie me entiende, doctor. Sí, es difícil cuando a uno no lo entienden lo que le está pasando. ¿Y usted qué cree que le está pasando? No sé. Bueno, he estado leyendo en internet y he leído de otras personas que tienen los mismos síntomas y dicen que lo llaman el síndrome del colon irritable. Sí, el colon irritable es una posibilidad. Si es eso lo que usted tiene, yo quiero asegurarme que usted reciba la información correcta. Se está haciendo mucha investigación en este momento para encontrar formas de tratar esa condición. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a tener presentes. Vamos a tratar de hacer otras pruebas también. Y de allí, pues, continuamos con nuestro trabajo. Bien, ciertamente esto ha sido de ayuda. Entonces, lo que quiero hacer es que, por favor, se ponga la bata, le hago su examen físico y continuamos. Bueno. Bien, veo que usted ha tenido dos valoraciones médicas muy completas y también sus síntomas no han cambiado para nada. Y con base en mi valoración, yo sí creo que tiene colon irritable. Entonces, yo creo que quiero trabajar un poco más en el manejo de sus síntomas en lugar de hacerle más pruebas y estudios que tal vez no sean necesarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer los dos? Bueno, no hay una tableta mágica. Yo creo que usted lo sabe, pero podemos hacer algo, podemos trabajar en esto. Veo que los síntomas han tenido más efecto que el dolor mismo. Le han afectado la calidad de vida, su relación con otras personas. Entonces, mientras trabajamos en sus síntomas, yo quiero que el Dr. Johnson, que es un colega mío, psicóloga, que le ayude a desarrollar nuestras estrategias para manejar la situación, para que pueda recuperar un estilo de vida más normal. Pero usted me va a seguir viendo, ¿cierto, doctor? Claro que sí. Sí, el Dr. Johnson va a ser parte del equipo de trabajo y nos vamos a centrar, obviamente, en el manejo médico. Y en ese sentido, usted está recibiendo muchos medicamentos que no han sido muy eficaces. Y estoy pensando que tal vez valga la pena darle un tipo de antidepresivo que ayuda con el dolor y ayuda a mejorar los síntomas. ¿Usted piensa que estoy deprimida, doctor? ¿Usted qué cree? ¿Qué? Bueno, quizás es por los síntomas. Bueno, los medicamentos tienen distintos efectos. Esto es la aspirina, por ejemplo. Se puede utilizar para tratar el dolor, pero también puede prevenir un ataque cardíaco. Y asimismo, los antidepresivos, además de tratar la depresión, pueden actuar como moduladores del dolor. Pueden bloquear las señales del dolor que van del intestino al cerebro. Y al bloquear el dolor, entonces puede elevar su umbral del dolor. Además, si está teniendo síntomas depresivos, también le pueden ayudar. Pero sea lo que sea que decidamos, trabajaremos juntos para modular sus síntomas para que usted se sienta mejor. Bien, estoy dispuesto a probar. Gracias, doctor. El número de repeticiones de estos diálogos es prácticamente la misma, pero en la segunda se revela más contenido clínico relevante, demuestra buenas destrezas de comunicación y mejora la relación entre el médico y la paciente. El lenguaje corporal facilitó una buena comunicación. El médico saludó a la paciente de mano y mantuvo su postura abierta. Estuvo siempre con contacto visual, asintiendo con la cabeza un tono suave y manteniendo una distancia interpersonal más cercana. Y así la paciente mostró aceptación y satisfacción en lugar de confusión e insatisfacción con la primera entrevista. El método de entrevista fue más facilitador. El médico le dio a la paciente la oportunidad de contar su historia. Es que me aprieta y me duele aquí. Manifestó empatía por sus preocupaciones y la validó lo que ella pensaba. Sí, yo entiendo cómo esto le está afectando la vida. Y luego la paciente habló de sus factores de estrés que estaban contribuyendo a sus síntomas y cómo la enfermedad la iba a afectar en su trabajo después de que la habían asentido a supervisora. Se le dio educación en forma de diálogo. Él pidió también los insumos de la paciente. ¿Usted qué cree que le está pasando? Entonces el médico escuchó activamente sus respuestas. Sus preguntas se basaron siempre en lo que dijo la paciente en lugar de tener él sus propios sesgos. Después del examen físico, la educación y el plan de tratamiento fueron más efectivos. El médico resumió sus observaciones. Afirmó el diagnóstico de síndrome de colon irritable. Involucró también al psicólogo y utilizando un diagrama recomendó el antidepresivo como una forma de tratar el dolor. Y al final el médico ofrezó trabajar en colaboración y manifestó su interés de continuar con la tensión entre los dos. Lo que sea que decidamos, vamos a trabajar juntos para modular sus síntomas y para que usted logre mejorar. De acuerdo, doctora. Estoy dispuesta a probar. Gracias. Bien. Podemos volver a encender las luces. Entonces, para resaltar los puntos fundamentales, ¿cuál es la diferencia aquí en esa misma cantidad de tiempo asignada a la entrevista? Primero, la satisfacción de la paciente. La investigación que se ha hecho acerca de lo que satisface a los pacientes son cuatro cosas. Primero, que el médico tiene que considerarse como una persona humana. La tienen que ver como un ser humano. En segundo lugar, el médico tiene que tener interés en el mundo psicosocial del paciente. En tercer lugar, el médico tiene que ser considerado como una persona idónea. Y en cuarto lugar, tiene que proporcionar información médica según sea necesario. Pero el exceso de información médica se ve como un factor negativo desde el punto de vista de los pacientes. Otro componente es el concepto de realmente engarzarse en una conversación y en trabajar juntos. Lo que se llama en inglés el engagement. Y hay muchos estudios que han demostrado que el engagement lleva a mayor satisfacción, mayor cumplimiento con los esquemas de terapia y mejora los resultados, no solamente los síntomas, sino también el control de la diabetes, la presión arterial, etc. Y ese engagement, engarzarse con la conversación del paciente, tiene que ver con una distancia cercana, no estar separados por un gran escritorio, tener un contacto directo a los ojos, unos gestos de asentimiento y también una relación de cooperación y un tono de voz suave. El tercer elemento es el de la satisfacción de los médicos. Se ha hecho mucho estudio sobre la fatiga médica y la falta de satisfacción. Y mucho tiene que ver con que los médicos no están satisfechos con su trabajo, pero si los pacientes están satisfechos, los médicos tienden a estar más satisfechos y tienden a disfrutar más su trabajo. Y la evidencia muestra que hay menos síndrome de fatiga médica y menos demandas médico-legales. Ahora, el último punto es el de la empatía. Teresa Weisman, hace como unos 20 años, observó a los clínicos al atender a los pacientes y planteó también cuatro elementos que ella describió como elementos de la empatía. Primero fue lo que llamó es ver el mundo desde la perspectiva de los pacientes, es poder entender el mundo del otro. Lo segundo es no juzgar, no juzgar el mundo del paciente, aceptarlo. El tercer elemento es comprender los sentimientos con respecto a eso, y eso lo llamamos reconocer las emociones. Y el cuarto punto es comunicar esa empatía. El médico lo dijo, esto realmente ha afectado a su vida. El paciente va donde el médico, el médico hace la historia, y de pronto el médico dice algo como, ¡Uy, Dios, esto sí que le está afectando a usted la vida! Se establece así una conexión diferente que si es un médico que se limita a escribir en un computador. Lo que quiero hacer ahora, en estos últimos cinco minutos, entiendo que tengo estos cinco minutos, quiero darles el reporte de un caso. Ustedes lo tienen, se publicó en el American Journal, y quiero ya reunir estos conceptos con los conceptos de ayer en lo que se refiere al manejo de los trastornos funcionales complicados. Esta es una mujer de 29 años que me remitieron con dolor abdominal, saciedad temprana y diarrea. Y había tenido dolores de estómago siendo niña, sentía el abdomen tenso y eructaba mucho después de comer. A los 22 años la diagnosticaron con cetoacidosis diabéticas, finalmente le dieron una bomba de insulina. Y desde el diagnóstico de la diabetes, las cosas fueron empeorando, aunque ella tenía un buen control de su enfermedad. La calidad de vida se había empeorado, el dolor era de 9 sobre 10, con dolor abdominal que se aliviaba cuando iba al baño. También se sentía llena después de las comidas, tenía diarrea, anorexia, pérdida de peso. Se convirtió en una persona hipervigilante ante los alimentos, empezó a no comer cosas, empezó a evitar la lactosa, el gluten, todo. Esto lo llamamos autorexia, uno mismo limitarse su dieta por miedo de empeorar los síntomas. Se volvió cetofóbica por el dolor, por el miedo al dolor. Asistió a muchos médicos, gastroenterólogos, nutricionistas, y nunca se benefició. Estaba recibiendo insulina y un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Tenía deficiencia de yodo, que se pensaba que era por los alimentos. Tenía una hemoglobina glicosilada, bien controlada. Los exámenes de sangre normales, se hizo un estudio de vaciamiento gástrico, que muestró solamente una demora del 20%. Pero la atribución de que ella tuviera gastroparesia la mandó en una espiral descendente, como ustedes verán. La historia psicosocial era que tenía una maestría en desarrollo infantil, pero cuando vino donde mí, estaba muy ansiosa, muy frustrada, tenía episodios de pánico, ya no podía conducir, ya no podía socializar, no podía asistir a un restaurante, tenía ansiedad anticipatoria y también hipervigilancia de los síntomas. Siempre estaba pensando en los síntomas y se preocupaba. Se sentía asustada, sentía que los médicos la trataban de manera abusiva, no tenía sentido de controlar su vida, y no sentía que era la misma persona. Realmente había perdido su vida. El examen físico fue normal, salvo que el índice de masa corporal estaba en 19. El diagnóstico era de síndrome de sufrimiento posprandial, y también ansiedad y depresión con pánico, y también malas técnicas de adaptación. Entonces, ¿yo qué hice? La eduqué acerca de su diagnóstico, le hablé de la hipersensibilidad visceral y central, le hablé también de la disbiosis y el círculo vicioso, la traté con refaximina, y le recomendé terapia también con terapia conductual, cognitiva conductual. En el transcurso de ocho meses recuperó 25 libras de las 38 partidas, desaparecieron los síntomas, se disipó muchísimo la ansiedad, pudo volver a socializar, y también pudo volver a trabajar. Ahora, ¿cómo fue que sucedió eso? Voy a dejar que ella les cuente la historia. Estuve experimentando estos síntomas de colon irritable desde niña. Sentía mucha hinchazón, mucho dolor abdominal, tenía como el aire atrapado en el abdomen, sentía espasmos en los intestinos. Y era como cada vez que comía algo, me sentía muy incómoda. Iba al baño prácticamente cuatro, cinco o seis veces al día. Y me dolía tanto, era tanto doloroso, nunca me sentía cómoda con mi propio cuerpo. Y los síntomas empezaron a empeorar y a empeorar, como cuando estaba en bachillerato, y ya cuando entré a la universidad también. Ya en la universidad, bueno, yo ya no era yo, yo no sabía yo ya quién yo era. No me reconocía. Mis síntomas de colon irritable afectaron todos los aspectos de mi vida. Ese estrés, esa ansiedad, me volvió incapaz de concentrarme en las cosas. No disfrutaba yo nada. Nada era fácil para mí. Yo no me entusiasmaba con nada. Había algo en mi cabeza que me decía, no, cuidado, no me voy a sentir bien, mejor no voy. Vas a estar cansada mañana, no vas a poder hacer lo que tienes que hacer en el colegio, en el trabajo. De manera pues que pesaba algo, esa idea, siempre totalmente en mi cabeza. Yo ya no quería ni salir con mis amigos, porque no disfrutaba nada. Yo no disfrutaba ni a mí misma, ni ellos me disfrutaban a mí. Yo no me podía relajar. Y es que cuando uno empieza a desarrollar esos síntomas, uno se aparta de todo. Esa vez uno le cuenta a los padres, y los padres dicen, ay, pero eso es normal, hija, estás bien. No es serio. A todo el mundo le da eso a veces. Pero luego empezaron a empeorar esos síntomas. Y esos síntomas eran reales. Tan dolorosos, tan reales. Eran muy poderosos. Mi mente era incapaz de dominarlos. Y a mí no me daba pena contarle esto a mi doctor. Pero saben que a veces sí, porque pensé que el doctor se iba a creer que yo estaba loca. Decirle, imagínese cómo, y me siento cansada, o tengo que ir al baño inmediatamente. Y otro día le decía, ya no puedo ir al baño. Estoy estreñida. Entonces, bueno, me diagnosticaron finalmente diabetes. Y con eso empecé a sentirme aún peor. Es que el estómago perpetuamente empeoraba, y empeoraba, y empeoraba. Empecé a buscar otros doctores que pudieran ayudarme. Uno me dijo que tenía gastroenteritis, pirosa, gastroparesia, algo así, me dijo. Y eso me causó más ansiedad, porque yo pensé que yo había logrado controlarme mi diabetes. Y no entendía por qué ahora me estaba diciendo eso. Por otra parte, pensé que había sido diabética unos solos años, y luego me están diciendo que tengo una complicación de la diabetes. Entonces, no entendía. Es decir, yo no entendía cuán bien podría yo controlar mi diabetes para que no me afectara el estómago. Decidí estar muy vigilante. Bueno, entonces probaba la glicemia 20 veces al día. Era muy estricta con lo que comía, porque yo pensaba que si controlaba bien la diabetes, eso iba entonces a controlarme el estómago. Bueno, me dieron el diagnóstico de colon irritable, y finalmente supe, bueno, ahora sé que me estoy enfrentando. Pero luego pasé a pensar que era alérgica a todos los alimentos que hay bajo el sol. Si como esto me enferma, si como aquello también. Entonces empecé a sentirme temerosa de comer cualquier cosa. Finalmente, el Dr. Dossman me cambió la vida. Porque lo que él hizo fue explicarme, ¿saben? Explicarme cómo funciona el intestino, qué es lo que hace en sus funciones, por qué yo sentí estas cosas. Y así, pues, de manera racional y lógica, yo empecé a entender lo que estaba ocurriendo en mi organismo. Así yo ya no adivinaba, ni me imaginaba cosas, ni entraba en pánico, sino ahora ya me sentía contenta de poder salir afuera con mis amigos a comer. Dejé de tener miedo a la comida. Yo en un momento no comía ni gluten, ni lácteos, nada. Ni tampoco alimentos procesados, ni con azúcares. Creo que no los comí durante cuatro años. Y ahora no puedo dejar de comerlos. Bien, llegar a la medicación correcta fue tan útil, tan útil. Eso realmente me dio como la base para yo seguir entonces haciendo lo que podía hacer para mejorar más. Entonces, una vez con el medicamento que me ayudaba, empecé yo a ganar confianza en mí misma y seguir adelante. Yo pienso que los doctores realmente tienen que responderle a los pacientes en dos vías, trabajar juntos y determinar qué es lo mejor para uno. Entonces, para resumir, ¿qué pasó acá? El primer punto es que los síntomas de la paciente no eran lo único. Toda la vida estaba afectada, su estado de ánimo, su autoimagen. Ella pensaba que se estaba volviendo loca. Se sentía avergonzada de hablar de ello. Y la explicación y el diagnóstico ya le permitieron entender el concepto y pudo entender que podía controlar su vida y aceptar el tratamiento. La gastroparesia, que no era clínicamente relevante, realmente fue un factor negativo en su vida porque ella pensaba que estaba fracasando. Y luego explicarle la fisiología fue importante. Una de las cosas que hay que decirle a los pacientes con síndrome de colonia irritable que es que el estómago no sabe lo que le llega cuando uno lo consume. Es la distensión la que lleva a los síntomas. Entonces, realmente no está lo cual alimento. Y luego darle el medicamento correcto. Ustedes pueden leerlo en el material que entregamos. Y el último punto es que el médico tiene que establecer una alianza con el paciente, establecer el diagnóstico, hacer que el paciente lo entienda, colaborar, establecer unas metas conjuntamente establecidas y comunicar una empatía para que el paciente pueda pasar por todo el proceso. Y eso va a llevar a la satisfacción. En mi última diapositiva, los últimos dos puntos que hay que considerar en cualquier paciente que uno ve por primera vez, la literatura está llena de evidencia de que los pacientes sienten que no los escuchen y ellos lo que quieren es que los escuchen. Y en segundo lugar, no quieren sentirse abandonados por su médico. Entonces, uno tiene que decir, le he respondido a usted todas sus preguntas y que independientemente de cómo salgan las cosas, hacerles saber que vamos a seguir trabajando juntos con ellos. Muchas gracias. Gracias, Dr. Rosman, por su atención. Gracias. 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 Gracias.